¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaré solamente un poco del jugador libero. La incorporación del jugador libero en el voleibol es relativamente reciente y en el reglamento hay todo un capítulo dedicado únicamente a este jugador. Entonces vamos a hablar únicamente de aspectos generales. El libero debe de ser un jugador especialista en la defensa y su indumentaria debe ser un color contrastante y diferente al resto del equipo. El libero a ser un jugador especialista en la defensa únicamente se le tiene permitido participar en posición zaguero por lo que únicamente por jugadores en esta posición es por lo que podrá hacer la sustitución y este reemplazo no debe de ser anotado en la hoja de anotación. Y los reemplazos del libero son ilimitados sin embargo debe de haber una jugada completada en medio de dos reemplazos. El libero no puede completar un golpe de ataque desde cualquier lugar si el contacto se hace por arriba del borde superior de la red. Tampoco puede sacar, bloquear o intentar bloquear. Y la última regla que quiero comentar que suele haber confusión en ella es que no se permite completar un golpe de ataque arriba del borde de la red si viene proveniente el balón de un pase de dedos de un libero el cual hizo ese contacto por delante de la línea de ataque. Si el pase de dedos se realizó atrás de la línea de ataque no hay ninguna limitación para completar ese ataque. Pero entonces no quiere decir que el libero no pueda bolear en la zona de frente. Simplemente el ataque que proviene de ese pase no se puede completar. De tal manera que si a tu libero se le olvida esta regla y te da un pase de dedos, simplemente si tú pasas el balón haciendo contacto por abajo del borde de la red no estás incurriendo en ninguna falta. Definitivamente de las cosas que más nos gustan de practicar voleibol es el remate. Y al ser el libero el único jugador que no puede completar esta acción probablemente no es la posición más atractiva para muchas personas. Sin embargo, la posición del libero definitivamente se ha convertido en una de las posiciones fundamentales y definitivamente tener un buen libero en tu equipo puede ser la diferencia para ganar o perder partidos. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Suscríbete al canal de youtube, dale like a la página de facebook y no te pierdas el siguiente vídeo. Cuídate y que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal!